Interludio 1 Incluso cuando se muere de hambre, ella sigue siendo una buena chica como un dios. Después de presionar el botón de la olla arrocera, se escuchó un sonido eléctrico en la cocina oscura. Yanami Ana se puso su pijama y abrió la nevera con un bostezo. Ah, son solo huevos. Yanami abrió el refrigerador de verduras. Dentro hay un poco de col y jamón marchitos. En cuanto al refrigerador, todos son espaguetis congelados y paletas de helado garigari, canasterisco. No fue hasta que llegó al fondo que encontró una bolsa abierta de verduras mistas. Asterisco nota del tiar, es la marca nacional de paletas de neón. ¿Qué puedo hacer con estos ingredientes? Huevos, jamón, verduras mistas. Miró el botín de guerra sobre la mesa mientras comía garigari kun. Bueno, ¿qué debo hacer con el vento de mañana? Aunque no soy buena cocinando, no me gusta la reacción de ese tipo. No estaba diciendo que mi vento sabe horrible. De repente, un pensamiento apareció en la mente de Yanami cuando abrió el estanta para los tazas. Está lleno de comida enlatada. Yanami sacó la lata más interna. Está lleno de polvo. La etiqueta es producido por el Hotel Emperador, salsa blanca secreta. Oh, eso es bueno. Suena asombroso. Apuesto a que ese tipo tiene que reconocer mi cocina. Yanami sonrió con picardía y miró a la mesa. Ella anotó la fecha de vencimiento en el costado. Espérate, ¿qué año es de nuevo? Hum, el primer año de Reigua es 2019. Yanami dejó de pensar y puso la lata sobre la mesa. Recordé que alguien dijo que Napoleón es el primer hombre en comer comida enlatada. Si alguien de hace tanto tiempo lo ha comido, una fecha de vencimiento de dos años es solo un pequeño margen de error, ¿verdad? Asterisco, Asterisco, Nota del Tiar. Recuerden que esta novela salió este año, es decir 2021. Yanami aceptó la misteriosa conclusión en su cerebro y le dio un gran mordisco a Garigari Kun con sus incisivos. Luego, Ouch, se puso en cuclillas sola en la cocina oscura. Yanami Anna, una joven hipersensible de 15 años, conoció a otra medianoche en el verano.